Estuve en Cuernavaca con el gobernador de Morelos, ex estrella del fútbol, y así hablo de la selección mexicana. Oye, ¿cómo ves la selección nacional? ¿Cómo ves a México hoy por hoy? Mira, jugaron bien. Hay que mandarle la bendición, porque el sábado va a estar muy cabrón. Pero hay que irle a ganar. Es que les digo, pues hay que ponerse los pantalones bien puestos. Pues sí, tendrán a Messi, tendrán a grandes jugadores. Pues cabrón, no los vamos a cargar. Hay que ver sus debilidades. La delantera que tiene México es muy buena. Los medios que tienen son muy buenos. Entonces, pues hay que darle. Pues si Arabia Saudita le ganó, Gustavo, que no nos podamos ganar nosotros. Y con todo respeto, Arabia Saudita ha crecido muchísimo. Pero Japón le ganó Alemania. Por eso, tío, sorpresas hay. Pues hay que dar un pito campanazo. Y ojo, yo lo dije un día, si México le gana a Polonia, ojo, ¿eh? Porque va a llegar motivado con Argentina. Ahora más que nunca, México debe ir a buscarle a los tres puntos. Porque se puede complicar la calificación. ¿Quién sabe qué pasa con Polonia y Arabia Saudita? Imagínate, si gana Arabia Saudita a Polonia, pues Arabia Saudita ya está calificado. Claro. Y te vas a enfrentar con Arabia Saudita en el último partido. Y ahí es donde va a estar este... También hay que esperar qué va a pasar con Argentina, con Polonia. Pero hoy por hoy, México debe de pensar en irle a ganar a Argentina. Es una cuestión de todas las estrategias. Te digo, aparte de amor, corazón y demás. Es de estrategias y de meter patita. De luchar, de correr. Yo digo que hoy por hoy, jugador que no corra, no sirve. En el momento que cambió mi destino, Cuauhtémoc Blanco próximamente, Adís. Miren, hace unos momentos habló Gustavo con su abogado, Alonso Beceiro, quien dijo que se iniciarán medidas en contra de la señora Spanik, porque a la vez que está supuestamente protegiéndose de Gustavo Adolfo Infante, está mediáticamente atacándolo. Vea. Vea usted esto. Son publicaciones emitidas desde las redes de la señora Gabriela Spanik. Gustavo Adolfo supuestamente va tras las rejas y pues no es así, evidentemente. Estamos aquí trabajando y bueno, pues mañana en punto de las tres de la tarde aquí nos encontramos y bueno, como todos los días, a las nueve de la mañana también en Sale el Sol y a las diez de la mañana en mis programas de Facebook y de YouTube. Ande usted. Y si Dios nos presta vida, aquí a las tres de la tarde nos encontramos. Mañana tres de la tarde. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!